Hola, ¿cómo estás? Me encanta saludarte en un nuevo video de Fomi Hecho Arte. Si tú eres nuevo por acá, mucho gusto, soy Yaira Jiménez y te invito para que te suscribas en este canal y actives la campanita de las notificaciones. Hoy te quiero enseñar cómo vamos a realizar juntos esta hermosa portada de cuaderno para los más pequeños de la casa. Vamos a aprender a hacer técnicas de pintura casi profesional con colores súper fácil, muy básico y son cosas que no hemos visto en el canal. Mira que si observas bien, tenemos técnicas de un coloreado muchísimo más pulcro, muchísimo más profesional, con técnicas de luz y sombra. Así que si quieres saber cómo lo puedes realizar desde tu propia casa, quédate conmigo y vámonos a aprender. Bueno, acá traigo previamente ya dibujado mi Super Mario Bros. y lo marqué por todo el contorno con un micropunta. Ahora lo que voy a empezar a hacer es que voy a empezar a pintar, en este caso el gorrito de nuestro Super Mario Bros. con un color rojo y lo estoy haciendo con el color completamente acostado para lograr pues como una pintura sin muchas rayas. Esto es básico y ya se los he enseñado en otros videos, pero esperen que ya vamos a empezar con la magia. Como están viendo, dejé un pedacito como sin pintar, solamente como el color básico de la hoja para empezar a dar toques de luz. Y cuando ya lo tenemos así, entonces lo que hice fue empezar a buscar un color más fuerte o más encendido. Pero antes voy a borrar con un borradorcito de lápiz las partecitas por donde me salí que no tenía que pintar. Bueno, ahora sí vamos a empezar a darle más fuerza a este color y acá tomé ya mi lápiz o mi color un poco más paradito para que la mina me suelte un mayor color. Yo estoy utilizando colores de la marca Paper Med, pero también utilizo a veces los de marca Norma y pues son muy buenos, aunque no son los profesionales. Lo que estoy haciendo es acá siguiendo todo el gorrito con la misma técnica de pintar siempre hacia el mismo lado, la misma dirección, para que no nos queden como rayas por todos lados. Vamos a hacerlo más encendidito y lo que les estoy mostrando en este paso lo voy a hacer en el resto de mi diseño, así que aprendan muy bien para que luego no tengan que devolverse mucho. Acabo de utilizar algo que se llama Trementina de la marca Franco Arte. Es como un tipo de disolvente para pintura en óleo, pero en este caso nos va a funcionar muy bien. Luego voy a utilizar unas cositas que se llaman difuminadores, que son como unos lápices de papel. Los consiguen en las papelerías y son súper baratos. Vamos a impregnar un poco y vamos a empezar a pasar por encima de nuestro color. Si ustedes se fijan, se empieza como a difuminar el color y se van a empezar a perder las rayas. Va a parecer que este color está completamente impregnado en nuestra hoja de papel y nos va a dar una apariencia como de una pintura plana. Miren que a la final ni parece que fueran colores. Miren la diferencia entre un lado y el otro y se dan cuenta a lo que me estoy refiriendo. Vamos a hacer exactamente lo mismo todo el tiempo hasta que logremos como difuminar muy bien esta partecita del sombrero. Miren que seguimos respetando el área de la luz. Ahora, acá ven unas partecitas más oscuras. Las logré utilizando un color café. En algunas partecitas voy a ir pintando y esto me va a dar como profundidad. Si ustedes no tienen difuminadores, también les van a servir los copitos que utilizamos para los bebés. Lo vamos a impregnar un poco con nuestra trementina de Franco Arte y luego vamos a pasar por encima. Bueno, acá ya adelanté mucha parte. Les dije que lo mismo que hacía en el sombrerito lo hacía en el resto. Miren la diferencia entre un zapato y el otro. El primer zapato, el más redondito, ya lo difuminé y a este apenas le estoy pasando pues con mi difuminador y mi trementina sobre el lápiz o el color que ya había aplicado previamente. Lo bueno de esto es que nos permite luego empezar a dar más profundidad con tonos más oscuros sin esperar a que se tenga que secar nada, sino que de una lo podemos hacer, por ejemplo, acá le voy a dar un poquito más de oscuridad en la suela y en la parte como del frente de este zapatico. El procedimiento va a seguir siendo el mismo. Obviamente van a utilizar puntas de difuminadores que no tengan otro color para que no se les vaya a regar y si no, pues entonces le van sacando punta con la ayuda de un bisturí para tener partes limpias. Acá al bocito o al bigote le estoy haciendo exactamente el mismo procedimiento. Primero pinté con un café más claro y luego le voy a dar partes más oscuras con un café mucho más oscuro. Exactamente hago lo mismo con los ojos y con un difuminador más pequeño vamos a extender el color para lograr como un azul degradado con una luz muy natural en el centro. Con un marcador vamos a pintar lo que sería como la pupila y la ceja de nuestro Mario. En esta partecita perdí el video en la cual le doy como sombra al área de la cara pero es súper fácil después de pintar con color piel vamos a dar sombra con un color anaranjado y vamos a dar unos pequeños toques de luz con acrílico y un puntero metálico. Acá me van a disculpar un poco el ruido externo pero espero siempre una hora y la otra y nunca hacen un silencio por completo así que toca grabar en el momento que se tenga tiempo. Lo que hice luego fue dibujar unas estrellas con un micropunta y luego repasarlas con un resaltador. Ahora les voy a enseñar esta técnica que fue la que les prometí en el video anterior para los que no tienen como el aparatico de los marcadores que hace como este mismo efecto. Vamos a sacarle punta a varios colores un poquito y vamos a retirar la viruta o como la maderita de los colores y nos vamos a quedar solo con estas migas de color. Con nuestra yema de los dedos vamos a ir regando o esparciendo el color y vamos a ir cambiando de dedo entre un color y el otro para que no se nos mezquen. Esto le da un aspecto muy bonito y nos ayuda como a que la hoja tome otra apariencia y no sea ahí como un color blanco y aburrido. Lo hacen con los colores que deseen en la cantidad que quieran no hay ningún problema y pues obviamente procuren que vaya todo en la misma onda de nuestro diseño. Finalmente lo que hice fue ponerle unos punticos con marcadores y poner los datos pues correspondientes al niño que va a utilizar la portada. Espero que les haya gustado muchísimo que hayan aprendido y recuerden que la mejor manera para ser expertos en algo es practicarlo. Así que vean este video las veces que sean necesarios para que les queden muy bonitas sus portadas. Los invito para que me ayuden a compartir. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!